Muy buenas game fliperos y game fliperas, soy Pescaete y aquí estamos una vez más, un jueves épico, un jueves de esos super épicos en los que Epic Games Store nos regala en esta vez tres juegos. Uno de ellos es Guild of Dungeon Earring, o como a mi me gusta llamarlo, Guild of Dungeon Earring. Es un juego que parece ser que es un juego de cartas en el que tú en vez de ir a por la, pues yo que sé, a meterte tú en las dungeons y a intentar sortearlas, es al revés, sino que tú las diseñas. ¿Qué será esto? ¿Un trasto viejo para nuestra jubilación gamer? ¿No? ¿Será un trasto viejo para alimentar nuestra diógenes digital? ¿O como casi he dicho al principio, un valioso activo para nuestra jubilación gamer? Pues a gustos colores, pero yo por si acaso os lo muestro un poquito así, a ver qué tal. Creo que no está en español, lo he intentado, lo he visto, lo he mirado por aquí, a ver, ¿dónde está? Audio, vídeo, close. Está en inglés, gente, pero bueno, no pasa nada, vamos a ver qué tal. New game, pues lo tú no, ¿no? Que no lo he usado, no. Getting break it by magical attacks, try and engineer with magic block... no sé. Ok. No tengo ni idea de lo que están diciendo, vamos a continuar. Welcome to your world. Guild. We need to hide some dungeoners, so let's build the barracks. Vale, hay que construir unas barracas. Vale, pero figura que esta es la... esta es la... la dungeon. Vale. ¿Dónde las construyo? Ah, mira, puedo construirlas aquí, aquí o aquí. Vale, pues aquí. New game, you're the junior arrived, Jeffrey. ¿Este soy yo? ¿Este soy? ¿Yo soy Jeffrey? Ok. Puedes expandir su build para ganar bien dungeoners and abilities. Vale. Pero primero trae... Adventure. Go exploring. A ver. Vamos a explorar. No sé. Puede estar gracioso el juego, ¿eh? Vale. Enter dungeon. A ver qué le pasa. Monsters. Vale. Los monstruos atacan antes. A no ser que uses el ataque este rápido. Ok. Vale, vale, vale. Pues se ve que sí que usas tu... Tú estás también ahí haciendo tus... tus... tus cosas, ¿eh? Ojo. Ojo. ¿Qué está pasando? Están pasando cosas. No sé qué pasa, pero pasan cosas. Play up to one... ¿Qué? Vale. Jeffrey contra el... ¡El patito! ¡El patito de goma! Vale. Eh... Pues battle, ¿no? No sé. Lucky hit has closed. Lucky hit, ¿no? Hostia. Vale, vale. El lucky hit ha molado. Eh... Pues mira. Me cubro. ¡Ja, ja! He ganado. Vale. Ya no... No sé qué. Una... Una camiseta, ¿no? Un pit... ¿Un qué? Una especie de... ¿De qué? ¿De nido de paloma? Y un koopa. Que no sé qué es. Vale. Just take some gold. O choose your loot. Vale. Ah, vale. Esto es lo que yo puedo... Voy a ponerme la camiseta. Solo por... Míralo. Ahí la tengo. Esa camiseta ahí. Tengo guapa. Vale. Now you have a gold. Vale. Entonces, pues puedes por aquí, por aquí o por ahí. Pues... Por aquí, ¿no? ¿O qué? Ah, que... Ah, pues espérate, espérate. El turn. ¿O no? Pues no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Playoff. Tú tres cartas. Vale. Puedo jugar tres cartas. Este juego. Pues... Las tierras, ¿no? ¿Qué es esto? Ah. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa con Jeffrey? ¿Qué pasa con Jeffrey? Eh... Pues... Corredor. Otro corredor aquí. Uh... Parece que va a salir aquí un bicho peo. Y una mierda de estas que igual la coloco, pues... No, no puedo colocarla en ningún sitio porque ya lo puedo. Vale. Pues... Ah, que puedo hacer otra... Pues... Otra mierda. Vale, vale. Voy construyendo mientras la... Mientras la exploro, ¿eh? La... La dungeon está bien. A ver. Es un juego que puede estar gracioso. Lo que pasa que, claro, si estuviera en español... Me... Estaría mejor, yo creo. Vale. Este es una rata. O sea que... Vamos a hacer un Lucky Hood. Él me tira uno... Pero yo le tiro dos. Vale. Entonces... Él tiene... Al tiramite, pues yo me cubro. Hostia. Voy a hacer este que parece muy chulo. No sé qué hace, pero... Vale. Oye, que voy a perder. Que pierdo. Que pierdo, colega. ¡He perdido! ¡Oh! Retunto y un Gil. No sé qué ha pasado. Vale, vale, vale. Bueno, puedes morir varias veces. Es una especie de Rock Relic en este aspecto. No, pues ese lo voy a poner aquí. ¡Jeffrey! Claro, ahora tendrá que ser otro, ¿no? ¡Elicia! Vale, vale. ¡New Dungeon! ¡Joder! Venga, va, vete. ¡Elicia! ¡Ester Dungeon! Venga, va. ¿Estú con una quest? ¿Traía Dungeoner? ¿Ustrayed? ¿Helper? Vale, vale. Que hay diferentes Dungeoners de estos. Y depende del que uses, pues tendrás más oportunidades. O otras, ¿no? Vale. Vale, puedes usar tres cartas. Vale. Esa me la he usado. Esta también me la he usado. Y esta también. Vale. Vale, yo supongo que la primera es como siempre. Siempre es lo mismo. Siempre es un... Oye, tú entras, creas, batallas. Vamos a por ello. Me ha tirado uno. Me ha tirado uno. Vale, vale. Bien. Ok. Entonces... We're not crazy. The rest of the... ¿Más uno de vida? Ah, pues este va bien, ¿eh? Más uno de vida. Vale. Entonces. Vale. Ahora tengo tres cartas para tirar, ¿no? Voy a hacer una habitación. Aquí. Y aquí le voy a meter una... Cosita de estas. Y voy a hacer otra habitación aquí. Hostia. Vale. Vale, 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 vale. Voy pillando más o menos, ¿eh? Voy pillando, voy pillando. Venga, va. Tira. Uh. ¡Ajá! Hostia, mierda. Pues nada. Pero yo puedo ver qué es lo que va a lanzar, ¿no? Él está lanzando esto, con lo que... No sé, no entiendo yo. Pero bueno, da igual. El caso es que he ganado. Vale. Ford. ¿Esto qué me da? Me da... Hostia, me da esta carta... ¿Y esto? Me da esta. ¿Y esta carta? Hostia, esta parece buena, pero no sé qué... No sé qué es. A ver, esto sé lo que es. Y esto me gusta. Así que... Vale. Vamos a hacer otra room por aquí. Lo que pasa es que esta estaba mierda. Esta ya la he cerrado. Un corredor. Vamos a hacer otro corredor. Y un bichito de estos ahí. Entonces, tú, Yer, chum... ¿Qué? ¡Hoyas! Venga, tira para allá. Muy bien. Elysia contra otra ratita. La ratita pequeñita. Vamos a ver. Neurotoxinas, ¿eh? Ojo. Pues vamos a hacer esto. ¿No? Claro. Entonces, ¿el que me tira? Esta mierda, ¿no? Pues tira. Ah, no. Claro. Eso es... Perdón. Eso es al revés. Esto es que... Que yo no puedo evitar... Con escudo. Todo esto son suposiciones porque no entiendo nada, ¿eh? Pero bueno, más o menos ya voy viendo... Las batallas me molan. Batallas estilo... Pokémones de estos. Aquí. Tira para allá. Venga, more. Oh, me da bonus. Victory. Bien, bien, bien. Vale. Te dice que... Que bueno, que descanses un poco. Que te retires. Y que... Y que disfrutes. Porque has ganado esta... Esta... Vale. Expand Guild. Ah, yo puedo expandir. Pues... Magic, ¿no? Standing Unlock Shifter. Esta. O esta. No, no puedo. No puedo. Ah, mira. Esto sí que puedo. Pues Mime. Y esto, Unlocked Classic Mime. Venga, vamos a explorar, va. Vamos a hacer una más. Close. Go exploring. Venga. Bueno, pues... Hostia, pero yo no quiero a Mime. Prefiero a Alicia. Porque Alicia ya está equipada. ¿No? O no. O igual no, ¿eh? O igual cada Dungeon... Puedes equiparte... No, yo jurería que ahora... Si las cosas son como yo creo... Aquí debería estar equipado yo con mis historias, ¿no? Es decir... Cut it out. Ah, pues no. Pues no, 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 no. Vale. Bueno, pues nada, pues nada. Vale, pues nada. Aquí debería haber un... Corredor. Y... Otro corredor. Pues aquí. Y... Y una room de estas chunguelas... ¿A dónde? ¿Me deja? No me deja. Pues una ratita. Una ratita. No, una ratita aquí. Vamos a hacer... Bueno, una ratita. Ya me entendéis, ¿eh? Un... Un murciélago y yo, de esos. Vamos a ver. Elysia versus Giant Bag. Ok. ¿Qué me tiras? Me tiras mierdas, ¿no? Pues nada. Mierdas que te cubro. O sea, que me cubro para que no me las tires. Te la cubro. Patabam. Ah, ¿me haces eso? Pues yo te ganaré. Yo te tiraré dos. Vale. Entonces. Mierda. Me vas a tirar esa mierda. Yo no puedo hacer nada. Hostia. Esa no me la esperaba, ¿eh? Hostia. Estoy jodido, gente. Estoy muy jodido. Tengo que matarla, sí. Él me mata una y yo le mato. Hostia. Qué putada. Qué putada. Pues nada, ya está. Muero. Bueno, muero. Morimos los dos. Pero claro. ¿Qué más me da? De fin. Vale. Vale, vale, vale. De level up and head when they beat on the level of hell. Vale. Puedes subir de nivel también. El dungeon. Jump. Vale, vale. Bueno. Pues ya vais bien. No, no. Es un dungeon así un tanto especialito. Un rollo roguelique con sus historias. No está mal, ¿eh? No está mal. La verdad es que no está mal. Y bueno, que sepáis que podéis reclamarlo hasta el jueves de la semana que viene. Así que corred insensatos. Un abrazo a todas y a todas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo que va a ser dentro de nada porque es que hoy nos han regalado tres juegos, tíos. Qué locura, gente. Qué locura. Jueves épicos. Chao, chao.